El año pasado se presentó un aumento del 65% en el uso de datos comparado con el año 2019. Por eso, Claro Colombia anunció que clientes con planes pospago recibirán más datos de navegación en su plan sin costo adicional. Con esta iniciativa, disfrutarán de más datos en su plan pospago sin necesidad de pagar más y de manera indefinida. El 2020 fue marcado por el incremento en el uso de los datos móviles para diferentes actividades como trabajar, estudiar, hacer compras, entretenerse. Las aplicaciones que más se usaron en Colombia se encuentran WhatsApp, Facebook, YouTube e Instagram. Teniendo en cuenta la importancia cada vez mayor del Internet móvil en los colombianos, Claro anunció que a partir de febrero sus clientes empezarán a disfrutar de datos en sus planes pospago por el mismo valor de lo que tienen contratado. De acuerdo con este contexto, Claro acaba de anunciar que en febrero incrementará los datos de los planes pospagos de todos sus clientes, claro, y para los nuevos clientes que necesitan adquirir un nuevo plan pospago. De esta forma, Claro sigue su propósito superior de mantener a toda Colombia conectada. De igual manera, sucederá en los paquetes de minutos en los que el cliente podrá disfrutar del doble del tiempo aire comprado, además de poder usar la aplicación Claro Música sin consumo de datos, Claro Drive, minutos y mensajes ilimitados, Facebook y WhatsApp sin consumo de datos en videos, llamadas y videollamadas. Twitter sin consumo de datos, Instagram, otras apps sin límite de consumo de acuerdo al plan que se contrate. Así que, para los interesados en adquirir un plan pospago de Claro con mucho más datos, acérquese a todos los puntos de venta Claro o llama al numeral 400 o por la página web claro.com.co. Así que desde ya pueden consultar en la app MiClaro el incremento de los datos que ya tienen en sus planes pospagos. Los nuevos clientes, así como los que han permanecido fieles a la compañía, recibirán más gigas que se adicionarán al plan de manera automática y podrán ser verificados en la app de MiClaro. Los interesados en acceder a todos los beneficios que tienen los planes pospago, paquetes, prepago y recargas, pueden solicitar la portabilidad llamando al numeral 400 o en todos los centros de atención y ventas de todo el país en www.claro.com.co o hacerlo de manera digital a través de la tienda virtual www.tienda.claro.com.co.